El inicio de la agricultura se encuentra en el periodo neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, la caza y la pesca, a la agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas de las que se tiene conocimiento fueron el trigo y la cebada. ¡Gracias!